Ya se hacen presentes aquí los bikers, también llegan aquí encabezando este deshile de carros alegóricos procedentes, yo creo que la mayor parte de ellos de Noma Morita, vamos a ver si podemos preguntarle El Club de Leones, jefe No, traemos un grupo de jóvenes unidos al servicio de labor social nada más, de motociclistas pero vengo con un grupo de motociclistas unidos que tienen un motoclub, apoyando a tránsito del estado en laboras sociales como esta, no queremos integrarnos en un motoclub porque es una bronca hacer un motoclub, muchas cosas, la única disciplina que le pedimos es el uso del casco Sí, porque es que vamos a hacer, dentro de unos días, pasando la feria vamos a hacer un operativo para el uso de casco, con estatal y tránsito del estado Y ahorita atender a la población de lo que se requiera Ayudar a las personas cuando estén en peligro, pero nos vamos a poner una playera para que nos logremos identificar que nadie la pueda portar, ¿me entiendes? Y ponerle un moño morado por este motivo de algún auxilio o algo Estar al margen de la sociedad y en ayuda a las mujeres, que es lo que más se requiere ahorita ¿A partir de cuándo van a estar integrando? Mira, nosotros queremos hacer esto a partir de dentro de un mes, que ya tengamos nuestros uniformes todos completos Nos vamos a distinguir con una playera que es especialmente hecha, lo que están haciendo en Córdoba Y esto es libre de... no tiene costo alguno el servicio y nada Sin recibir nada de cambio, simplemente que la sociedad o la ciudad esté feliz Que es lo que queremos, felicidad en nuestro pueblo Y sepa que hay personas interesadas en atender cualquier situación en lo que se le pueda ayudar a la gente, ¿no? Hay algo muy importante que te voy a decir, eso quiero que sí sea que resalte Nos preocupa la juventud de los 12 a los 18 años, hermano Están perdidos Necesitamos que la sociedad, las escuelas se integren haciendo eventos Queremos ver a veces si hacemos un equipo de béisbol Que participen en las comunidades Si no se puede con una comunidad que se unan dos o tres ¿Por qué? Porque es caro el béisbol para los jóvenes Que tengan que entretenerse, que no anden de ociosos metiéndose en problemas Ya ves lo que ha pasado, cuántos muchachos nos han perdido Yo tengo hijos, gracias a Dios, bueno Pero no quiero que el hijo de mi amigo, del vecino, se pierda Eso es lo que queremos Y inculcarles que si no tienen para una moto, pues pueden andar con nosotros de mochilas Órale, muy bien, una invitación para todos Muchísimas gracias, su nombre Tomás Pulido Fernández Y quienes quieren integrarse Igualmente pueden buscarme en la Universidad Papalopan, ahí trabajo Igual con el compañero Freddy, que tiene un motoclub Él también, con él pueden dirigirse también Él trabaja en Comisión General de la Universidad Ah, perfecto Y pueden buscarnos y nosotros vamos a tratar de echarle al 100 la ayuda que ellos requieran Órale Solo les pedimos que ya no usen drogas Que se piden con quien se juntan Que su tiempo lo apliquen en aprender un oficio Para que no tengan tentación de andar en sus hermanos Muy bien Sí hermano Un chingón Pues enhorabuena Este nuevo club de motociclistas que nace con la instrucción Pues ya lo vio de atender y ayudar a la población civil